¿Qué es la economía de la información? En donde lo importante es justamente tener información y la materia prima es el saber. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a explorar cómo es esta nueva economía y nuestra relación con los bienes digitales en el mundo real y los mundos virtuales.